Bueno, yo lo que aconseje es que precisamente vayan a hacer un petitorio como es característico en una vida en democracia donde uno pide, antes de protestar, pide formalmente donde corresponde para que se analice primero la situación y luego ver cuál es el pedido concreto, ¿no? Porque si bien hemos tenido conocimiento a través de los medios periodísticos de cuál es el petitorio que hacen, que formulan los estudiantes, tampoco tenemos estadísticas acerca de la cantidad de egresados que tienen y si se han inscrito para trabajar como docentes. Lo cierto es que hay solo cinco profesorados de música en la provincia y no alcanzan para cubrir todos los cargos de maestros de música de las escuelas primarias y secundarias, motivo por el cual siempre va a haber en esta disciplina profesores y maestros que cuenten con título habilitante porque no hay maestros o profesores de música en la actividad. El de Gremes estaba pidiendo que se dejen en funciones como docentes a los idóneos que tienen más de 10 años. ¿Usted está de acuerdo con esta medida? Sí, por supuesto. Por eso hemos hecho esta reunión de paritaria donde hay puntos que son comunes. Sería lamentable que hay personas que tienen 12 y hasta 15 años de antigüedad se los sacara de su lugar de trabajo porque cuando fue designado fue necesario porque era la única persona que había en una comunidad que podía dar esa cátedra. Entonces sería muy injusto que después de 12 o 15 años de antigüedad hubiera un concurso y que no pudiera participar hacia la justicia de la docencia.